En este vídeo vamos a aprender a controlar un motor DC o de corriente continua desde Home Assistant. Son los motores más sencillos que podemos encontrar y muy útiles en pequeños proyectos DIY y de domótica. ¡Vamos a por ello! El principio básico de funcionamiento de los motores DC viene muy bien explicado en la Wikipedia. Te recomiendo que le eches un vistazo. La mayoría tiene un estator de imanes permanente que permanece fijo y un rotor con bobinas unido al eje que gira que recibe la corriente a través de unas escobillas. Pero no me enrollo más con la teoría. Insisto, te recomiendo el artículo de la Wikipedia o incluso que eches un vistazo a algunos vídeos de YouTube con unas animaciones magníficas como este que te estoy enseñando aquí. Te dejaré los enlaces en la descripción. Los motores DC pueden girar en ambos sentidos dependiendo de cómo se les alimente. Si conectamos los polos al positivo y negativo en un orden determinado girarán en sentido de las agujas del reloj. Si los conectamos al revés girarán en sentido contrario. Para hacer las pruebas he construido esta sencilla estructura que mueve lateralmente una pieza a lo largo de una barra en una dirección u otra dependiendo del sentido de giro del motor. Para conseguir la inversión de giro con componentes electrónicos se suele utilizar un puente H que está basado en cuatro transistores conectados de esta manera. Como puedes ver en la animación cuando se excitan los transistores V1 y V7 alimentamos al motor con positivo por A1 y con negativo por A2 haciendo que gire en el sentido de las agujas del reloj. Si cambiamos a excitar los transistores V3 y V5 estaremos metiendo el positivo por A2 y el negativo por A1 por lo que el motor girará al revés. Los diodos que se ven junto a los transistores sirven para protegerlos de las tensiones back EMF que devuelven las bobinas del motor. Pues bien, para facilitarnos la vida todos estos componentes los podemos encontrar en muchos circuitos integrados de tipo puente H. En nuestro ejemplo de hoy vamos a utilizar un LDAN 98 como este. Este integrado de hecho tiene dos puentes H por si queremos conectar dos motores a la vez aunque también tiene otras aplicaciones. Nosotros solamente vamos a utilizar uno así que nos van a sobrar la mitad de los pines. Como tiene un encapsulado tan extraño con dos filas de pines desalineados me he construido este pequeño zócalo que permita pincharlo en la protoboard y jugar con él fácilmente. Veamos el esquema de conexión. Colocamos primero nuestro LDAN 98 y el motor que vamos a mover. Obviamente lo vamos a controlar con un ESP8266 con ESP Home. También podría ser con un ESP32. Necesitaremos por tanto alimentar el micro para lo que vamos a utilizar un cargador USB a 5 voltios y también vamos a alimentar el L298 con la tensión que utiliza el motor, en nuestro caso 12 voltios. Empezamos por conectar la alimentación de 5 voltios al micro. Rojo va al UVIN y negro al GND. A continuación ponemos la alimentación del motor, unimos la GND de ambas fuentes y llevamos el negro al GND del L298 y el amarillo con los 12 voltios al pin VSS. Este integrado también necesita alimentación de 5 voltios para su lógica digital, por lo que traemos el cable rojo al pin VSS. La salida output 3 y output 4 las llevamos al motor. Como decía antes, tenemos también output 1 y output 2 si queremos conectar otro motor, pero no las vamos a utilizar. Y por último conectamos las señales de control al ESP. Son 3. D2 a input 3 y D1 a input 4. Estas señales se corresponden directamente con las salidas output 3 y output 4 que hemos conectado al motor. Si ponemos a nivel alto una de ellas y a nivel bajo la otra, el motor girará en una dirección. Para invertir el giro tendremos que intercambiar los niveles. Por último D3 va conectado a Enable B. Esta señal activa o desactiva el puente H. Para que funcione tenemos que poner un nivel alto, pero si el movimiento ha terminado nos permitirá quitar la energía de las bobinas del motor de manera que quede libre poniéndole un nivel bajo. Además también podemos utilizarla para regular la velocidad del motor si le inyectamos una señal PWM, que no es más que activar y desactivar el motor a una frecuencia muy alta regulando cuánto tiempo lo tenemos activado y cuánto tiempo desactivado. Lógicamente mientras más tiempo esté activado mayor será la velocidad de giro del motor. Vamos a probarlo, para ello tenemos que programar nuestro ESP8266 con este programa. Si no sabes programar un micro con ESP Home te recomiendo que veas este vídeo de aquí arriba donde te lo expliqué con detalle. Te dejo también el enlace en la descripción. El programa no voy a entretenerme en las partes comunes que ya lo hemos visto en vídeos anteriores así que toda esta parte me la sale más alto y nos metemos directamente a las definiciones que afectan al motor. Tenemos aquí las conexiones de nuestro ESP8266 al L298. Utilizamos el pin GPIO5 que es de 1 con la señal motor forward. Utilizamos nuestro GPIO4 que es el pin D2 con motor reverse. Este motor forward y motor reverse son las señales input 3 e input 4 que hemos visto en el esquema. Y por último definimos nuestro pin GPIO0 que es el D3 para conectarlo a la señal enable V que habíamos visto en el L298 y que aquí le vamos a llamar motor speed. Porque lo vamos a utilizar vía una conexión PWM que es esa señal que os decía oscilante. En Home Assistant voy a publicar una barra de desplazamiento que me permitirá seleccionar un valor entre 0 y 100 para regular la velocidad del motor. El valor inicial va a ser 100. Y por último para tener tres botones que me permitan poner en marcha el motor en una dirección en la otra o pararlo voy a utilizar la plataforma DUMPER que es un control para mover persianas típicamente. En la acción OPEN mando a motor speed el nivel que tenga en el número que hemos definido aquí como motor DC. El nivel de la barra de desplazamiento que me permite regular la velocidad. Esto lo hago tanto en la acción de apertura como en la acción de cierre. Para poner el motor en marcha. Fíjate que en la acción STOP mando un turn off. O sea apago la salida motor speed para que el motor se pare. Y luego en la acción OPEN hago un turn on de forward y un turn off de reverse. Lo contrario que hago en la acción CLOSED. Un turn off de forward y un turn on de reverse. De esta manera invierto la polaridad del motor según DA OPEN o DA CLOSED. Ya tenemos el programa. Esto lo mandamos a nuestro ESP8266 y vamos a probarlo. Vale aquí tenemos ya nuestros botones para controlar el motor. Podemos moverlo hacia un lado, podemos moverlo hacia otro, podemos pararlo y podemos cambiar su velocidad. Vamos a hacerlo así. Y así. Muy bien. Ya lo tenemos integrado, pero para que sea útil de verdad, en la mayoría de aplicaciones nuestro motor debería saber dónde están los límites del recorrido. Para eso he colocado estos interruptores de final de carrera. La forma de conectarlo es la que te muestro en este esquema. Los ponemos en medio de los cables del motor y en cada uno de ellos colocamos un diodo en paralelo, con el cátodo marcado por una rayita hacia el motor en ambos casos. En mi caso he utilizado unos diodos 1N4007, pero eso dependerá de las tensiones e intensidades que maneje cada motor. Los interruptores van conectados en sus terminales común y normalmente cerrados. De esta manera, cuando el motor no está pulsando el interruptor, el circuito estará cerrado y permitirá el paso de la corriente a través del interruptor. Veamos cuál sería el funcionamiento teórico de este circuito. Si consideramos que nuestro L298 está enviando corriente en esta dirección, por ejemplo, saliendo por el conector verde y volviendo por el azul, como vemos la corriente atraviesa ambos interruptores porque no están pulsados. Pasa por nuestro motor y lo hace girar en una dirección. Llegará un momento en que el motor llegue al final del recorrido, por ejemplo, el del lado derecho. En ese momento se pulsa el interruptor, lo que abre automáticamente el circuito e impide el paso de la corriente a través suyo. Y esto provocará que el motor se pare. Por cierto, si te está gustando el vídeo, me ayudará mucho que le dejes a like. Y si aún no lo has hecho, espero que te suscribas y actives la campanita para no perderte contenidos como este. Pero bien, habíamos visto que el interruptor se ha abierto y ha parado el motor. ¿Cómo podemos hacer que el motor ahora gire en sentido contrario si el circuito no conduce la electricidad? Pues para eso están los diodos. Como sabes, son unos semiconductores que solo dejan pasar la corriente en una dirección. Desde el ánodo hacia el cátodo. Más concretamente, en este circuito, el lado izquierdo deja pasar la corriente de arriba a abajo y el lado derecho de abajo a arriba. Por eso, si accionamos ahora el motor en dirección contraria, la corriente saldrá del lado azul y entrará por el verde. El interruptor está abierto, pero el diodo ahora sí que puede conducir porque la corriente va del ánodo al cátodo. Esto provoca que el motor gire, el interruptor se abra y volvamos a la situación anterior. Pero vamos a probarlo de verdad. Y para hacerlo bien, he montado una pequeña automatización que mueve el motor a un lado y a otro en intervalos de 2 segundos. Y he añadido un par de LEDs conectados a los pines del motor en antiparalelo. De esta manera, cada uno se enciende cuando gira en una dirección diferente. Y además, comprobamos que cada vez que llega a un final de carrera, el circuito se abre y el LED se apaga. Pues ya hemos terminado. Ahora que sabemos cómo controlar un motor DC con finales de carrera, vamos a automatizar la apertura y cierre de una ventana de corredera con un motor de elevalunas de coche. Pero eso será en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!